¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Kayuri y hoy les traigo el Book Tag de la Navidad. La primera pregunta para este Book Tag es... Bueno, no es pregunta. La primera consigna del Book Tag de la Navidad es... Muñeco de nieve. Un libro que te produjo escalofrío. Y la verdad, yo cuando leí esta consigna no pude pensar en otro libro que no fuera Amigo Imaginario. Es que chiquillos, este libro, si de por sí cuando lo estás leyendo, te llega esa sensación de sentirte observado todo el tiempo. Y como que escuchas cosas que en realidad no... ¿No? ¿No? Ese es el libro ideal. Y más, si se escucha en el audiolibro, más escalofríos van a sentir. Duendes. Un libro que te costó mucho trabajo conseguir. Y aquí yo inmediatamente me acordé de Hush Hush. Este libro, o sea, la primera parte de esta historia fue muy difícil de conseguirla. Y más porque yo ya tenía la segunda, la tercera y la cuarta parte, pero el primero no lo tenía. Y pues los demás eran así, en esta edición de tapa dura, hermosa. Y no lo podía conseguir. Solo la encontraba en tapa blanda y no combinaba porque además era más grande que esta presentación. Y me obsesioné en encontrarlo en esta edición perfecta y tapa dura como los demás para que combinara. Porque eso sería imperdonable, sinceramente, para mí en ese entonces. Creo que actualmente podría tolerar que los libros que son trilogías no sean del tamaño exacto. Pero antes no podía con eso. Entonces, este libro fue muy difícil de conseguir. Villancicos. Un libro que te sepas de memoria y que recuerdes hasta el más mínimo detalle. Esta sí es difícil. Sí fue difícil escoger una respuesta. Porque hay libros que no recuerdo tan exactos. Pero el que elegí al final, lo que más recuerdo es el sentimiento que me dejó. Porque la verdad, todo lo que me hizo sentir todos los días son nuestros. Es algo que no olvido. Y se convirtió en uno de mis libros favoritos de toda la vida. Que yo siempre recomiendo. Pero este libro, la verdad es que creces y vas evolucionando. Y sintiendo todo lo que la protagonista te está contando que ella se siente. Cómo está afrontando esta situación. No importa que tú no estés pasando por lo mismo en ese momento. Si sientes ese vacío emocional que ella describe aquí. Y por eso lo elegí. Árbol de Navidad. Un libro que lo pueden leer niños, jóvenes y adultos. Y les encantará. Esta tampoco fue difícil. Porque es una lectura bastante reciente. Y es Mundo Umbrío. La verdad es que es una historia que tiene de todo. Tiene ese amor juvenil que a los chicos y jóvenes les va a gustar. Y tiene toda esta intriga y acción. Que a los más mayores les va a fascinar. Así que Mundo Umbrío de Jaime Alfonso Sandoval. Gorro Rojo. Un libro que te haya hecho sentir parte de un grupo. Porque la mayoría lo había leído. Pero tú no. Y sinceramente yo creo que ese libro o esos libros. Porque actualmente ya son muchos. Cazadores de Sombras. A esas alturas de la vida yo creo que no los voy a leer. O al menos no pronto. No lo tengo en mis planes de un futuro cercano. Leer algún libro de Cazadores de Sombras. O alguna trilogía. Porque creo que se dividen como que las historias en trilogías. Algo así. Algo así más o menos entiendo de todo el universo de Cazadores de Sombras. Que ya es enorme. Pavo. Un libro que querías terminarlo sin importar que te hubiera gustado o no. Y aquí tampoco tuve mucho problema. Porque este fue uno de los primeros libros que compré. O sea leí las hipnosis. Lo compré. Y tenía ciertas expectativas. Y al final pues. Lo terminé más por compromiso que por otra cosa la verdad. Incluso hay una reseña en el canal. Porque fue de los primeros libros que reseñé. No es que no me haya gustado del todo. Simplemente es porque me obligué a terminarlo. Porque en ese entonces. Por allá del 2015-2016. Era inaceptable que yo dejara un libro a medias. Yo tenía que terminar todo lo que empezaba. Entonces sí. Historia de un abrigo. Es el libro. Muérdago. Un libro con una historia de amor apasionante. Y revisando mi librero. No hay muchas de esas historias aquí. Y fue complicado. Pero. La mujer del viajero en el tiempo. Es una gran elección. No hay un amor más apasionado. Que el de estos dos en esta historia. Que sobrepasa el tiempo. De una manera increíble. Entonces. La mujer del viajero en el tiempo. Además tiene una adaptación. Una película. Yo solamente he visto la película. Creo que acaba de salir una serie. La cual no he visto. A mí me gustó mucho la película. Y me parece una muy buena adaptación del libro. Guirnaldas. Un libro divertido. Y que te hizo reír. Aquí. Yo podría escoger cualquier libro de Benito Taibo. Porque son entretenidos. Tienen así como cosas chistosas. O chuscas. Pero en esta ocasión elegí. Cómplices. Porque además aquí vuelve a aparecer el tío Paco. Y eso me encantó. Creo que la forma en la que Benito Taibo escribe. Engancha mucho a los jóvenes. Y los hace pasar un buen rato. Sin sentir que la lectura es abrumadora o aburrida. Entonces por eso. Uvas. Un libro que no querías que acabase nunca. Y chicos. Estas consignas. Bueno. Esta consigna. Y otras que ya mencioné. Realmente. Las leía. Y la respuesta venía a mi mente. Casi de inmediato. Y es que como querer que se acabara la historia de la nación de las bestias. Es que. Esta historia te apachurra el corazón. Luego te lo destroza. Y luego como que medio te lo compone. Para volver a rompertelo. La verdad es que Mariana Polova juega mucho con las emociones. Desde el inicio. Está pasando algo muy raro. Y poco a poco vas descubriendo las pistas o las cosas raras. Porque se están pasando al lado del protagonista. Y me gusta mucho. Amo mucho a este protagonista. Creo que es totalmente diferente e inigualable. La forma en la que te hace sentir Mariana Polova. De que estás llegando al final de la historia. Y quieres saber qué va a pasar. Pero al mismo tiempo significa que ya no vas a saber más de estos personajes hasta el siguiente libro. Y sí. Tiene toda esta sensación de que no quieres que se acabe nunca. Luces navideñas. Un libro que sería mejor como una película o una adaptación. Y no es que sea mejor. Creo que este es un buen libro. O la trilogía en general creo que es muy buena. Pero creo que se merece una película. Todos deberían de conocer la historia de los renegados. Y estos poderes. Y cómo son... Bueno, cómo se convierten en estos... En estos superhéroes que se encargan de proteger la ciudad. Y cómo otros prefieren convertirse en villanos. Me parece muy, muy, muy interesante. Este también es un libro en el que hay acción. Hay un amor prohibido. Yo sería la más feliz de ver a Nova encarnada. O sea, ponerle una cara. Y cómo... O sea, no. Yo quisiera ver a los personajes tratando de mantener sus identidades ocultas. Y tratar de llevar una vida medianamente normal. Una doble... ¿Cómo se puede decir? ¿Doble vida? ¿Se puede decir doble vida? O cómo se dice? ¿Cómo se dice? Como infiltrado. Ay no. Es que hay muchas cosas. Hay mucha acción. Y la verdad, ver cómo se desarrolla el romance dentro de toda la intriga. Sería lo mejor. Sería lo mejor. Sería una película muy interesante. Muy, 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 muy padre. Yo la vería. Regalos. Un libro que es tan bueno que regalarías a tres personas. Y tengo que repetir. Todos los días son nuestros. Porque este es uno de mis libros favoritos. Y creo que a muchos... Bueno, creo que sí les gustaría esta elección. La manera en la que se va leyendo no es para nada... ¿Cómo lo puedo decir? Abrumadora. Se lee muy fácil. La manera de escribir de la autora es maravillosa. Y vas adentrándote en sus emociones poco a poco. Y te sientes igual que ella. Así que esta historia es hermosa de principio a fin. Y lo más importante es que creces junto con la protagonista. Y por último, Papá Noel o Santa. Libro del que tenías altas expectativas de que te gustara y así fue. Y otro del que tenías pocas expectativas y no te gustó para nada. Esta consigna también fue fácil. Aquí tengo Lobos. Este es un libro que desde que yo escuché hablar al autor sobre él. Y de cómo sus personajes eran sangrientos. Yo dije, ese libro me va a gustar. Lo necesito. Lo compré. Y fui a que me lo firmaran. Y realmente no me decepcionó. Es una historia que una vez que empieza toda la acción no se detiene hasta que se termina. Y como un libro del que tenía pocas expectativas, yo elegí El vagabundo de las estrellas. La verdad es que es un audiolibro que inicié porque me gustó el título. Me pareció más o menos interesante. Pero la verdad es que no fue para nada relevante. Fue como que muy me la historia para mí. Y ya. Eso fue todo. Y también es todo por el book tag del día de hoy. Esas fueron todas las consignas. Y yo espero que les haya gustado este video. Déjenme sus respuestas en los comentarios para chismear un poquito. Y ya saben que nosotros nos vemos y nos leemos. Hasta la próxima. Chao. Y gracias por llegar hasta esta parte del video.